Vamos a recibir en el estudio de buenas noches a una emprendedora. Qué lindo que es ser emprendedor y que te vaya bien y que sobre todo cuando tenés ganas de hacer cosas que te ayuden, ¿no? Bueno, es el caso de Nicole Othweier, ella es de El Fueguero, hace mermeladas artesanales, miren ahí están viendo, mirá lo que es ese tarrito de arándanos, por favor, qué rico. Fue la ganadora del crédito o subsidio ProHacer del Ministerio de Desarrollo Sector Producción. Así que le damos un aplauso a Nicole, bienvenida. Gracias por venir y compartir este momento dulce con nosotros. ¿Ese frascote enorme de mermelada? Viste, esto usan mucho en cafetería, en pastelería. Ah, mirá la producción. Qué bueno, qué rico, se lo ve, se lo ve rico. Sí, sí, se lo va a probar. Cuente a la gente cómo arrancó. Bueno, empezamos despacito en casa, así entre amigos y de a poquito a poquito fuimos creciendo cada vez un poquito más. ¿De dónde es usted? De Oro Verde, vivo en Oro Verde. Empezamos en Oro Verde, en la cocina de casa, nos mudamos al centro, alquilamos un lugar. En Oro Verde, después nos quedó chico y ahora hace poco nos mudamos acá a Paraná, que estamos haciendo todos los trámites para terminar la inscripción acá. ¿Cuál fue el motivo para comenzar el emprendimiento? ¿Alguna cuestión económica o probar, aventurar? Un poquito de todo eso. Yo soy licenciada en hotelería y turismo. La hotelería tiene una parte gastronómica, siempre me dediqué a esa parte. La gastronomía tiene una cosa de urgencia a la hora de entregar la comida y quería un poco salirme de eso, ya con chicos chiquitos, familia, un poco de tranquilidad. Un poco de atención. Un poquito más de tranquilidad. Y bueno, estaba buscando un producto para hacer y en la familia, del lado de mi mamá, sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial las tías, que eran dos mujeres solas, haciendo mermeladas. Y del lado de mi papá, el papá de mi abuela exportaba frutas desde Argentina. Así que la fruta está relacionada con mi familia. Hace mucho mermeladas, recetas tenemos así traídas de familia. Y bueno, esto de que seas ganadora del crédito ProHacer, ¿de qué se trata? Contra la gente también para que conozca de esto, impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la provincia. Es un crédito que es para impulsar la parte de comercialización de los pequeños emprendedores, que es la parte que más nos cuesta siempre, en la que nos cuesta invertir. Uno siempre invierte más en maquinaria o está sacando un producto nuevo. Y la parte de comercialización siempre nos va quedando ahí. Y es muy importante. Es la parte que nos genera todo el resto. Así que a través del crédito logramos una página web que ya están diseñando. Después tenemos horas de asesoramiento de marketing. Abogados también que nos dieron horas de asesoramiento para lograr contratos con los distribuidores. Así que... Ah, bueno. Potenciar este emprendimiento, potenciarlo de una manera que, bueno, ya se convierte en una... Que rinde. ...una pyme importante, ¿no? En ese momento. Digo, lograr ya el packaging es muy importante. Sí, estuvimos trabajando... Bueno, este paquetito de regalería es algo que logramos a través del crédito también, que es nuevo, que lanzamos esta semana. Es para regalería de fin de año, para empresas, o para regalar en Navidad, o es un lindo presente. ¿Bermeladas de qué gusto? Veo que hay arándanos. Acá hay arándanos, hay naranja, y creo que por acá hay mandarina. ¡No, qué rí! No, 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 no. Pero para piquear, para espiar, para que el producto, la mercadería. ¿Por qué el fueguero? Sí, el fueguero, ajá. El fueguero es un pajarito de la región. Ah, mirá vos. Sí, que es muy difícil de ver, se esconde, es huidizo, así que no es muy conocido, pero por eso el pajarito en el... Decías que es la distinta producción. Ustedes tienen, en el frasco grande lo venden a empresas que trabajan... Sí, el grande de 4 kilos más que nada es pastelería, cafetería... ¿Les compran a ustedes? Sí, panadería acá en Entre Ríos y Sur de Corrientes, tenemos un distribuidor que Díaz Pan se llama, que está dedicado exclusivamente, no exclusivamente, sino principalmente a panaderías. Así que él hace mucho panaderías y en Rosario sí, se hace mucho lo que es... ¿Pero qué cantidad producen? Y nosotros hacemos 100 kilos de fruta por día. ¿100 kilos por día? Igual sigue siendo artesanal, parece mucho. Sí, parece mucho. ¿Cuánto tiempo de trabajo se lleva? ¿Y cuánta gente también? Tenemos un chico que me ayuda y yo. ¡Qué genial! ¿Qué está suel día? ¿A qué hora te levanta? Mándale saludos porque a esta hora debe estar trabajando con cuatro manos el tipo. Ampollas debe tener ya la mano. Ay, qué lindo, qué bueno. ¿Cuánto tiempo trabajás? Y yo estoy 6 horas en la oficina y después el resto del día sigo. Trato de darle un poco de bolilla a mi familia también. Claro, seguro. Pero dijiste que tenías chiquitos, bebés. Sí. ¿Qué edad? Tengo una de 6, Margarita y Timoteo de 8. Ah, claro. Atender a los nenes. ¿Cuándo comenzaste con esto? ¿Hace cuánto? Y esto ya va a cumplir, desde que empecé en casa en la cocina, 3 años. 3 años. Y acá, donde, o en lo verde, que nos ven mucho también, ¿dónde lo podemos encontrar? Y acá, por ejemplo, en Nutritiva lo pueden encontrar, en lo del Guido, acá cerca está la Dietética, que se llama la Dietética. Acá en la área de Ramírez, entre Colón y La Paz. Y después, si quieren, también está Díaz Pan, que es nuestro distribuidor de acá de la zona, que tiene un local en Ramírez. Sí, y si no, en Facebook tienen algunas redes sociales. Y en Facebook van a poder, yo me estoy olvidando de varios, en Facebook me pueden consultar, ahí siempre largamos la lista de todos los que tienen. Qué bueno. Hay varios. Disculpame, vos decís, trabajan con 100 kilos de fruta por día. ¿Cómo fue la inversión inicial? Porque, o a través del mismo crédito también, se expandieron con el tema del equipamiento para procesar todo eso. Nosotros, este año recibimos este crédito que es para la parte de comercialización. El año pasado recibimos Jóvenes Emprendedores, que es otro crédito de desarrollo social. Qué bueno. Y ese nos permitió invertir en maquinaria. Mirá qué bueno. Y todo el tiempo estamos... ¿Es muy costosa la maquinaria? Y no tenemos las pailas grandes, que eso... ¿Las qué, perdón? Pailas es donde producís las mermeladas, que son como ollas enormes, que esas sí van arriba de 100 mil pesos. Ahora, perdón la importancia. O la última vez que averigüé. Claro, este año ha cambiado todo. ¿Cómo se hace una mermelada? La producción. La parte más importante es la parte de limpieza y de higiene y de procedimientos y de áreas de trabajo. Hay un área donde nosotros recibimos la mercadería, donde viene o en cajones de plástico o en cajones de cartón. Eso no puede ingresar a la siguiente área, que es donde nosotros limpiamos la fruta. Esa fruta que viene sucia no puede ingresar a la siguiente área, que es donde hacemos toda la parte de elaboración de proceso, donde usamos la máquina que nos pica la fruta o donde estamos manipulando la fruta. Eso es otra zona. Y después pasa a otro lugar donde envasamos. Todo artesanal, ¿no? Esto si no tenés maquinaria que no toca a nadie nada. Qué bueno. Nicole, una recomendación que le hagas, porque hay mucha gente que a lo mejor hace dulce en casa. ¿Le das alguna recomendación para que se anime a un emprendimiento parecido? No, el secreto, pero sí alguna recomendación. El secreto lo guardamos. Yo creo que la recomendación es animarse, animarse y empezar a investigar, que no es difícil y se puede hacer. ¿Te costó, Rolo? No, cuesta abrirlo. ¿Está cerrado? ¿Quieres abrirlo, Rolo? No, no. No sé si se lo aplican. Eso está cerrado al vacío. Al vacío. ¿Y saben cómo abrir más fácil, más sencillo la cuestión? Con agua caliente. No, no, un golpecito. Puede ser, yo soy un poco más violento. Un cuchillito, tac, ahí le hago un agujerito ahí. No, 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 no. ¿Cómo le va a hacer un agujerito? Yo le pongo agua caliente. No, vacío va a quedar cuando lo abramos. Nicole, gracias por tu visita. Felicitaciones por esto, que es buenísimo. Y bueno, ustedes ya saben, la gente que lo busca en redes sociales, el fuero lo va a encontrar enseguida, para que se contacte con vos. Nicole Othweier, le damos un aplauso. ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, señorita, al mundo! ¡Vamos, el hilo! 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 ¡Vamos, el hilo!